Loquísimo saca Este es primero Segundo Segundo tema del Tigre Le dio título Pero son todos temas De Horacio Ferrer Contiene también la traducción De balada para un loco Al suizo Que me llame Que me llame Que me llame Seguido en el cielo Seguido en el cielo En el cielo Y un montón de astronautas Y niños Tantan Tantan Y me llame Y también Tantan 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 Yo por mucho tiempo con Oscar Grabando solo con estas pistas Me daba muchas ganas De tocar juntos Con otra gente también Y entonces cuando Yo esta oportunidad De tocar con De Rojo Camusí Me daba como mucha alegría Y también fue la primera vez Que yo toque juntos con bandoneón ¿No? Las últimas tres estrofas Que la primera sea bien piano Mexo y fuerte A pedido de la cantora En laz Me llame la Mi Gracias por ver el video